Bien, ya ustedes vieron la parte política de esta denuncia. Lo primero que debo decir, como periodista, como venezolana, es que tengo respaldo y testimonio absolutamente de todas las denuncias que voy a hacer y de las que ya he hecho. Hay cosas incluso que no he podido corroborar y no las voy a mencionar. Esto, además, no es una denuncia contra Primero Justicia. Escúcheme bien esto. Esto es una denuncia contra Julio Borges específicamente y contra algunas conductas que ha tenido Enrique Capriles Radón. Que, por cierto, Julio Borges, y de eso nos acabamos de enterar, acaba de convocar hace dos semanas a unas elecciones internas de Primero Justicia en las que quedó ratificado. ¿Por qué? Porque no permitió otra plancha, sino la propia. Es decir, para ratificarse dentro de Primero Justicia. Bien, comencemos. La relación de Julio Borges con un sector de la Fuerza Armada venezolana data de hace dos años, cuando un grupo de militares hace contacto con Enrique Capriles Radónski, dado que había grandes posibilidades que éste llegara a la presidencia de la República. Esto no es inconstitucional, señores, por cierto, ni legal ni regular. Es normal que los militares se acerquen a los candidatos con opción previo a unas elecciones y al contrario también, que los candidatos se acerquen a los militares. De hecho, Enrique Capriles Radónski nunca escondió que estaba sosteniendo relación con un sector de la Fuerza Armada Nacional. Eso queda demostrado en un video que vamos a ver a continuación. A quien va a ser mi próximo ministro de la Defensa es con usted, general. Usted sabe que le estoy hablando. Yo le pido que el 14 de abril usted se ponga al frente, como toda nuestra Fuerza Armada, para garantizar que este pueblo pueda votar en paz y que su voluntad sea respetada. Aquí hay militares comprometidos con la patria, que somos todos. Es entonces cuando Julio Borges es designado por Enrique Capriles y por el Comando de Campaña como enlace del Comando de Campaña de Enrique Capriles con la Fuerza Armada. En este periodo, Julio Borges establece lazos que se mantienen en el tiempo a pesar de la derrota de Capriles. Es decir, continuaron más allá de las elecciones de octubre y de abril del año 2013. A partir de enero de este año, cuando comienzan las protestas y comienza sobre todo la represión, se agrava la crisis en Venezuela, sobre todo por la intervención de colectivos en la represión a los ciudadanos. Los militares, señores, y esto lo digo con responsabilidad, comenzaron a reunirse para debatir sobre la situación que estaba ocurriendo en Venezuela, enfocándose en tres puntos específicos. Uno, injerencia cubana en la Fuerza Armada Venezolana. Dos, alianza estratégica del gobierno venezolano con la narcoguerrilla colombiana. Tres, el uso del gobierno de grupos paramilitares colectivos para reprimir protestas pacíficas. En estas reuniones, señores, se tomó la decisión de no hacer nada que no estuviera dentro de la Constitución. Vamos a escuchar la voz autorizada del coronel Julio Rodríguez Salas, quien además de militar, es retirado del ejército venezolano, es abogado constitucionalista. Vamos a escuchar lo que él tiene que decir sobre injerencia cubana en la Fuerza Armada Venezolana, alianza estratégica del gobierno venezolano con la narcoguerrilla colombiana, el uso del gobierno en grupos paramilitares colectivos para reprimir. ¿Está la Fuerza Armada obligada a actuar sobre esto? Por supuesto que sí, sobre todo porque todos estos temas tienen que ver con la seguridad de la nación. ¿Qué artículos de la Constitución los obligan a actuar? En primer lugar, el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece cuál es la misión y cuál es el objetivo de la existencia de las Fuerzas Armadas Nacionales y todo esto tiene que ver con la actividad que tienen ellos la obligación de desempeñar, sobre todo en los aspectos que se refieren a la seguridad de la nación, porque las Fuerzas Armadas Nacionales están al servicio de la nación y no al de parcialidad o persona política alguna. ¿Qué tipo de acciones pueden asumir los militares dentro de la Constitución Nacional? Bueno, es de todo sabido que dentro de la Constitución existen una serie de deberes que en muchos casos son para todos ciudadanos, no solamente para las Fuerzas Armadas, pero por supuesto, dada la misión tan importante de las Fuerzas Armadas dentro de la nación, ellas también están obligadas a actuar, por ejemplo, de conformidad con lo que establece el artículo 132 de la Constitución, que obliga a todo ciudadano a actuar cuando se violan los derechos humanos. Por otra parte, tenemos el artículo 333 de la Constitución, que señala todo lo referente a las violaciones de la Constitución que pudieran afectar su vigencia. Entonces, en ese caso, la propia Constitución, el propio artículo 333, obliga a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas tienen el deber de restituir la plena vigencia de la Constitución. Y esto combinado, por supuesto, con el artículo 350 de la Constitución, que en un concepto amplio y general tiene que ver con lo que es la desobediencia legítima. Y que tiene que ver también con lo que señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949, adoptada por la Organización de Naciones Unidas, que se refiere al supremo recurso de la rebelión. Esta rebelión, indudablemente, en el caso de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con el desconocimiento que las Fuerzas Armadas o un grupo de integrantes de las Fuerzas Armadas hagan de aquel régimen, legislación o autoridad que viole los principios, los valores y las garantías democráticas, o menos caben los derechos humanos. En tal sentido, el no hacerlo coloca a las Fuerzas Armadas en una posición de omisión, porque en estos casos se peca por acción o por omisión. El no actuar las Fuerzas Armadas o los integrantes de las Fuerzas Armadas los convierte en cómplices de las violaciones de derechos humanos y si están encuadrados, inclusive, dentro de las unidades que actúan para reprimir o que actúan para violentar los derechos humanos de los venezolanos, entonces, inclusive, están también involucrados en la comisión de crímenes de lesa humanidad, tal como lo señala el Estatuto de Roma en sus artículos 6 y 7. Sin dar mayores detalles que delaten lo que los militares estaban organizando, una de estas acciones descritas por el coronel Julio Rodríguez Salas estaban siendo planificadas por estos militares que son institucionales y que estaban conscientes y claros de que debía restituirse el hilo constitucional. La operación, o mejor dicho, el pronunciamiento que ellos iban a hacer lo llamaron Jericó, Jericó fue el nombre que le pusieron y lo dirigía el oficial de mayor rango y antigüedad que era un general de división, es un general de división de la Fuerza Aérea. En todas las reuniones de los militares participaba un coronel de la Guardia Nacional, participó en todas las reuniones y en una de esas reuniones, o en varias de esas reuniones, estuvo presente Julio Borges y Julio Borges dijo bien claro en esas reuniones que este coronel, cuyo nombre me reservo pero que lo puedo decir en el momento que sea necesario, que este coronel lo representaba a él y representaba a Enrique Capriles Radosky. ¿Será este coronel a quien se refería Julio Borges en esta declaración? Y te digo que a mí me lo han dicho hasta amigos que son oficiales de la Guardia Nacional. Julio Borges en varias oportunidades reveló en sus entrevistas que tenía profundo conocimiento de estos temas que se discutían en la Fuerza Armada Nacional. Vamos a ver un video que demuestra esto. El tema de nuestras Fuerzas Armadas, el hecho de que haya cubanos en los altos rangos de las Fuerzas Armadas intrometiéndose directamente allí, es algo para nosotros inaceptable y hablamos en nombre de las Fuerzas Armadas. Pero ustedes tienen datos concretos, nombres, eso lo tienen. Absolutamente, absolutamente. Te puedo dar a contar una anécdota. Cuando fue una de las dos elecciones de Enrique Capriles a mí me tocó representarlo frente al CEO y en ese momento el general Barrientos le llevé la lista de todos los cubanos que están en el CEO y él tuvo que admitir que esa lista era cierta. Y una de las peticiones nuestras es saque a los cubanos de las Fuerzas Armadas, general Barrientos. Ya ni siquiera está activo, está retirado, pero es una espina clavada en el corazón nuestro y en nuestras Fuerzas Armadas. Me parece que un tema fundamental obligatorio para nosotros es el tema del desarme de los colectivos. Eso es impensable y eso es una humillación para nuestras policías, para nuestras Fuerzas Armadas que existan. El hecho es que el coronel emisario representante de Julio Borges entró en una relación directa con el general de división que había sido asumido por los subalternos como jefe del pronunciamiento que se iba a hacer. Porque esto hay que explicarlo, los militares se manejan distinto a los civiles. Vamos a ver la explicación por parte de un militar, por parte del coronel Julio Rodríguez Salas. En cualquiera de las acciones constitucionales que usted menciona, ¿cómo se organizan los militares? ¿Quién es el jefe? Bueno, normalmente dentro de la organización de las Fuerzas Armadas existe lo que se conoce como la antigüedad y la jerarquía. Para la antigüedad depende de la cantidad de años que el oficial o el líder tenga de graduado. Y por supuesto también tiene que ver con el grado que ostente. Normalmente se impone el grado. Entonces, en ese caso, el oficial más antiguo y de mayor graduación a la vez, normalmente es señalado por el resto de los oficiales que participan en una actividad de desobediencia legítima como el vocero del grupo, donde él asume la representación del grupo y donde todos los demás integrantes de ese grupo asumen la responsabilidad de todo lo que el vocero diga. Si el jefe suspende la operación, ¿el resto también la suspende? Normalmente, si el jefe abandona la operación, se tiene que producir un reacomodo de las fuerzas, porque entonces hay que determinar quién va a ser el nuevo jefe, el nuevo líder. Y eso, indudablemente, implica una serie de actividades que llevan su tiempo y que normalmente dilatan en el tiempo la nueva acción o el nuevo pronunciamiento. Por eso, normalmente cuando se produce una delación de estas actividades por parte de individuos que estén bien dentro de la organización o fuera de la organización, eso simplemente lo que hace es retardar la acción, puesto que se impone un reacomodo de la fuerza. Bueno, efectivamente, esto fue lo que ocurrió en este caso. El coronel que hablaba en nombre de Julio Borges, que representaba a Julio Borges en la operación, por cierto, es un coronel de la Guardia Nacional con bastante arraigo, es decir, con influencia, con influencia en sus subalternos. Y por eso es que podía tener un poder, digamos, de influir, una cierta influencia. Pero además, él se relacionó directamente con el general jefe de la operación. Y en tres oportunidades, en tres oportunidades logró que se pospusiera el pronunciamiento militar. En una de esas oportunidades, y esto es lo más grave, le dijo al jefe de la operación, un general de división, no corras ese riesgo. Este gobierno se cae solo en Julio por el tema económico y yo te garantizo un buen cargo en el gobierno de Capriles. Eso se lo dijo este coronel al general encargado de la operación, al jefe de la operación. Esto coincide con posiciones que Enrique Capriles ha asumido públicamente. Vamos a ver un video que reseña esto. Pero también no desgasta el gobierno. O la gente no ve que está cayendo. Oye, de repente, o sea, sí, puede que se esté, puede que se esté, pero yo siento que la crisis económica... Y es que el plan político era el siguiente. Todos los estudios económicos dicen que el gobierno solamente tiene oxígeno hasta julio, que ya después de julio no va a poder sostener y llevar la crisis y resolverla. Y el juego aquí era que Leopoldo López fuera olvidado en la cárcel, se quedara preso. La calle se calma por cansancio, por agotamiento, por represión, sobre todo por represión. Y bueno, durante estos meses Enrique Capriles recuperaba la popularidad que evidentemente, obviamente, ha perdido. Pero los oficiales jóvenes, que eran los que estaban presionando a la alta oficialidad, a los generales, etc., se preguntaban, bueno, ¿qué más vamos a esperar si sigue la represión? ¿Cuántos muertos más vamos a esperar para tener que actuar? Por esa presión de estos oficiales subalternos, estamos hablando de tenientes, capitanes, mayores, es que el general de división, jefe del pronunciamiento, dice que hay que pronunciarse y que ese pronunciamiento tiene que ser el jueves 20 de marzo. ¿Qué pasó el jueves 20 de marzo? Marcado como día D para la operación Jericó, porque así la llamaron. Bueno, el día anterior, el coronel encargado por Julio Borges para intervenir la operación, se volvió a reunir, el miércoles anterior, estamos hablando del 19 de marzo, se volvió a reunir con el general y lo convenció de posponer otra vez el pronunciamiento. ¿Qué ocurrió después de esto? Pues el mismo general y varios otros generales presos, en este momento tenemos decenas, decenas de oficiales de la Fuerza Armada detenidos, unos están huyendo, unos están en la clandestinidad, algunos han desertado, porque precisamente esta dilación que en varias oportunidades logró el coronel que representaba a Julio Borges y que dijo tener una vara alta para un hipotético gobierno de Capriles, logró que no se dieran los hechos que estaban, repito, programados para el 20 de mayo, de marzo pasado. Habría que preguntarse cuántos muertos, cuántos muertos más va a haber porque estos militares no actuaron dentro de la Constitución, tal cual como lo obliga la ley. Por cierto que el coronel, cuyo nombre me mantengo en reserva, no está preso. Es uno de los pocos oficiales, este coronel de Julio Borges, que no ha sido llamado a declarar, no ha sido detenido, su casa no ha sido allanada y eso nos llama muchísimo la atención. Julio Borges definitivamente, y esto lo digo con toda la responsabilidad, utilizó la influencia y la relación con decenas de oficiales para posponer una y otra vez un hecho que debió ocurrir, que si hubiera ocurrido, señores, hace ya varias semanas, como estaba planificado, no tuviéramos que lamentar y llorar tantos muertos en Venezuela. No estaría pasando en el Táchira, señores, a quien, por cierto, a cuyo pueblo dedico esta denuncia, que déjenme decirles, me ha tenido sometida bajo mucha presión, bajo muchísimos insultos que he recibido por parte de la gente enviada, por Julio Borges, insultos que recibo, señor, con la cara muy en alto. Yo quiero decirles, en este momento, que yo consulté, consulté con gente que para mí es muy importante y tiene mucho valor, si yo debía o no hacer esta denuncia. Pero, sobre todo, mi última consulta fue con mi conciencia y mi conciencia me dijo que yo debía contarle al país y al mundo entero lo que estaba pasando aquí. Hay un montón de oficiales que me duelen en el corazón porque déjenme decirles que era la reserva y sigue siendo la reserva moral que hay dentro de la Fuerza Armada Nacional. Mientras, esta gente, estoy hablando directamente de Julio Borges, jugó a alargar este proceso, a extender, a correr la arruga y ayudó, fue el gran colaborador de Nicolás Maduro de permanecer en el poder a pesar de que había una decisión militar de detenerlo, de detenerlo quiero decir, de frenarlo, de ponerle un muro de contención. Estos militares están ahora fuera del juego, están siendo perseguidos, serán presos políticos, sus familias abandonadas y yo quiero aclarar, sobre todo, que tengo pruebas y testimonios contundentes de todo esto y quiero invitar a Julio Borges a que el dinero que se está gastando en tratar de desacreditarme lo invierta en un pasaje para Miami. Que venga y se sienta en esta mesa conmigo. Ya Juan Carlos lo invitó, mi compañero, a que le diera también una entrevista. Yo estoy dispuesta a darle las horas que él desee porque él sabe que yo tengo pruebas. Julio Borges sabe que yo tengo mucho más de lo que estoy diciendo. Que estoy cuidando la vida y la libertad de muchos efectivos militares y de muchos civiles que estaban en esto. Pero señores, en el momento que tenga que sacarlo, lo voy a sacar. Yo definitivamente quiero decirles a quienes han tratado de descalificarme porque estoy fuera del país, que yo estoy precisamente fuera del país porque era mi país y por actuar como nunca ha actuado Julio Borges. Por eso Julio Borges puede estar en Venezuela haciendo lo que le da la gana y no le pasa nada. Así que yo les quiero decir que ahorrense los insultos a quienes están a través de las redes sociales enviándome mensajes porque definitivamente yo estoy cumpliendo con mi conciencia pero además este hombre tiene mucho que responderle al país. Tiene que responderle incluso la militancia de Primera Justicia porque este señor Julio Borges ha hecho unas elecciones hace dos semanas en las que para él legitimarse en las que la única plancha que permitió fue la suya. La única plancha que se permitió en esas elecciones internas de la cual ningún medio de comunicación y nadie se enteró era la encabezada por Julio Borges para ratificarlo en el poder dentro de Primera Justicia. Señores, esto no es una denuncia contra Primera Justicia que tiene una militancia repito, transparente. Una militancia que lucha y que no ha dejado de luchar por la libertad de Venezuela. Esto es una denuncia específicamente contra Julio Borges. Te espero aquí en Miami o donde sea por Skype por teléfono dame una entrevista y respóndeme las acusaciones que con toda responsabilidad he hecho en tu contra. Hasta aquí llegamos nos despedimos hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!